¡Hola! Soy Lili de Recetas Simples y hoy voy a hacer unas croquetitas de pollo y otras de zucchini para darles la versión vegetariana. Y bueno, son albondiguitas, algunos les llaman croquetitas, otros pulpetas, según la zona donde se encuentren. Están muy buenas, vamos a ver los ingredientes. Bueno, para las albondiguitas de pollo empezamos haciendo una salsa blanca. Acá tengo una cebolla picada, ahora le agregué un pedacito de manteca, que serán unos 50 gramos, y dos cucharadas de aceite, no mucho, un poquito de aceite nada más. Lo vamos a saltear, que se derrita bien la manteca, le vamos a poner sal, pimienta, y vamos a cocinar bien la cebolla. Va a llevar unos minutos cocinar bien la cebolla. Cocínenla bien, porque va a parecer que está transparente, pero no, ven, todavía tengo manteca sin derretir. Bueno, una vez que se cocinó, la cebolla le voy a agregar de golpe dos cucharadas de harina. Harina la que tenga, 3 ceros, 4 ceros. Y la voy a cocinar un poquito. Voy a mover así, que se cocine un poquito la harina. Y le empiezo a agregar, de a poco, leche que la tengo tibia, para hacer la salsa blanca. Vamos a seguir agregándole de a poco. Vamos a ir moviendo. De estar tibia, hierve enseguida, levanta enseguida el hervor. No tengo que hacer una salsa blanca muy blanda, la tengo que hacer más bien sostenida, para poder armar mis albondillitas. Ahí ven, que es más bien durita. La cocino bien, porque se tiene que cocinar la harina. Me llevó 200 mililitros, más o menos, de leche. Era una cebolla, lo que había puesto, 50 de manteca, un chorrito de aceite, sal, pimienta. Apago el fuego, lo dejo apenas enfriar, y bueno, ahí les muestro cómo seguimos. Bueno, una vez que se enfrió un poquito la salsa blanca, ven que queda más dura. Yo acá tengo pollo que había hecho al horno, que me quedó. Aprovechen cuando les quede pollo, o cuando hacen alguna parrillada o algo. Yo tenía dos muslos de pollo, eran grandecitos, dos muslos grandecitos. Bueno, ¿se acuerdan que le habíamos puesto sal y pimienta? Prueben a ver cómo está la salsa blanca, yo ya la probé, estaba bien, con la sal que le había puesto. Bueno, le voy a agregar un poquito de avena. Puede ser pan rallado también, es por sí, para que quede un poquito más seca la masa que absorba la humedad. Son dos cucharadas, más o menos. Bueno, y les voy a condimentar. Después, como ya le había puesto sal y pimienta, le voy a poner un poquito de nuez moscada. A mí todo lo que es con salsa blanca me gusta con nuez moscada. Y un poquito de tomillo. Esto es a gusto, le pueden poner orégano, le pueden poner lo que quieran, pimentón. A mí me gusta el tomillo con el pollo, así que le voy a poner tomillo. Bueno, ya tenemos para armar las croquetitas o albondiguitas. Vamos a agarrar así un pedacito, le vamos a poner un poquito de pan rallado. Yo tengo pan rallado mezclado con avena porque siempre tengo... A mí me gusta poner el pan rallado con avena. Bueno, y ahí armamos, le damos la formita que quieran. Acá tengo una placa para horno, y le puse un poquito de aceite. Y le pasé con un papelito el aceite. Bueno, así las vamos a armar del tamaño que quieran. Cuanto más fría está la salsa blanca, más fácil es de armar. Pero está apenas tibia y la verdad que se arman bien. Le pueden poner lo que quieran agregarle. Le pueden agregar pan rallado a la mezcla o queso rallado. Yo le agregué avena, pero bueno, eso, vean ustedes. Lo que le quieren agregar. Con queso rallado también queda bien. O algún queso duro. Bueno, me quedo armando todas las croquetitas. Ahora le toca el turno a las de zucchini. Yo tengo acá zucchini. Es un zucchini grande. Lo termino de rallar. De rallar. Cuando lo rallan, fíjense, si tiene mucho líquido. Escúrranlo un poquito. Aprietenlo así con las manos y saquenle. Este yo miré y la verdad que no, no tenía mucho líquido. Así que lo voy a poner así. Tienen el zucchini. Lo tengo que salar. Le voy a poner pimienta. Esto es a gusto lo que le quieran poner. Yo les muestro lo que le pongo yo. Pimienta. Yo le voy a poner un poquito de orégano. Porque a mí, con zapallitos, zucchini, la verdad me gusta el orégano. Le voy a agregar un huevo. Queso rallado. La cantidad que quieran. Mira, medio de esto. Será un cuarto de taza. Y le voy a poner pan rallado mezclado con avena. Lo que va a hacer la avena es absorber toda la humedad que tenga los zucchini. Y lo que le voy a agregar, como para amalgamar bien la mezcla, son dos cucharadas de harina. ¿Ven? Ya cuando le pongo la harina, es como que se une bien la mezcla. Bueno. Ahí estamos. La amplié también así, como que la amasan, para que se unan bien todos los ingredientes. Y voy a empezar a armar, con el pan rallado también, las algodillas. De la forma que quieran y del tamaño que quieran. Acá tengo las de pollo. Estas las pueden freír también. Esto perfectamente va a una sartén. Lo que pasa es que, bueno, como para hacerlas un poco más sanas, yo las hago así. Y pueden poner también, si quieren, cuando las tienen así, un pedacito de queso fresco. Y las cierren. Les queda el quesito, el pedacito de queso en el centro. Vamos a hacer otra con queso. Ven, la aplastan. Le ponen, le ponen un pedacito de queso. Si quieren, le ponen un poquito más de mezcla arriba. Pan rallado. Que se arme bien. Las voy poniendo. Termino de armarlas. Horneo. Y vemos cómo quedaron terminadas. Bueno, las acabo de sacar del horno y quería mostrarles la cantidad que habían salido. Miren, estas son las de zucchinis y estas son las de pollo. Así más o menos calculan cuántas les salen con la cantidad que hicimos nosotros. Miren, estas. Son las que tienen queso. Estas son las de pollo. Están calientes, recién sacadas. Así que bueno, las vamos a servir. Preparamos un buen plato. Calculen más o menos cuántas les salen. Y a comer. Bueno, espero que te haya gustado la receta. Háganlo, no los dejen de hacer porque están muy buenas. Si te gustó el video y la receta, bueno, da un like. Suscribite a mi canal si todavía no lo hiciste. Apretá la campanita para no perderte ninguna receta. Hasta la próxima y buena suerte.